¿Y qué serie estás viendo actualmente? The Walking Dead, ¿cuál digo más? Así que me acuerde. Luego también de dibujos animados, los Simpsons y esas cosas, eso también vale, ¿no? También vale. Que estoy poco en casa. No, yo ya le digo que series y esas no cojo ninguna, ninguna veo. Lo que me gusta ver, por ejemplo, pues eso, pues bien, sobre todo en películas de Madrid, antiguamente, sobre todo en la 8, y que sale Madrid ya es antiguo y tal, y sí me gustan verlas las películas de tal. Porque no tengo tele desde hace 8 años, veo por internet, pero veo tipo documentales, La Noche Temática, De la 2, series no estoy enganchada, o sea, a lo mejor veo repeticiones de Friends de hace 1000 años. Yo soy más de CSI, la verdad, de series policíacas, sí. CSI, de... Juego de Tronos. La última que víamos era la de Juego de Tronos, pero pocas series, no tenemos tiempo para muchas series. ¿Y españolas? Españolas, pues, no, yo es que no solo de series, de españolas. Españolas he empezado a ver la de... la de Rabia. ¿Y qué tal? Bueno, es un poco la... se hace un poco lenta, se hace un poco pesada. Pues la de Carlos Rey y Emperador, la de Mar de Plástico y la de Velvet, cuando puedo. La que se avecina, se llama, se avecina. Me gusta cómo trabajan, me gusta el tema y me río con ella. Esa es, yo creo, la única serie que... porque para hacerme reír a mí es difícil y con el humor que tiene esa serie, me río. Me gusta. Otras más de verdad, no, no, no he visto ninguna. No me gusta porque no me gusta quedarme y luego esperar una semana para ver... a lo mejor se me olvida hasta el tema. No. Mar de Plástico, Velvet, que me encanta, son cosas hechas. Y luego, ¿qué más? ¿Qué más veo? La novela de Puente Viejo, ya por haber como acabado. Pero quitando eso, yo ni las cinco, ni... no, no, no. La última que vi, y la vi en diferido, fue Sintetas, no hay paraíso. Españolas no veo ninguna, la verdad, ¿eh? No veo ninguna. ¿Por qué? Pues porque no tengo tiempo de verlas, realmente, ¿eh? Tengo poco tiempo. Cuéntame, la he visto, sí. 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 ¿Y ahora no ves ninguna? Y la... por la noche veo la de... aquí no hay quien viva. Eh, Masterchef. Masterchef. Sí, eso también, de niño también más me gusta, pero no. Bueno, veo la de Cuéntame, que eso la ve todo el mundo, y no sé, Mar en tiempos revueltos, me parece que es la última que he visto. Bueno, yo no, pero mi madre de una... el Puente Viejo, que le llaman ella. Sí. Y... aquí no hay quien viva, y poca serie, más bien. ¿Y tú no ves ninguna? Sí, bueno, cuando ponen la sobremesa, mi madre, veo la de Puente S, porque no me queda más remedio. No, la verdad es que series españolas poco, la verdad. Mis padres, o sea, mis padres sí, pero no sé. ¿Y qué están viendo? Una que se llama Carlos V o algo así, puede ser, pues sí. La que se avecina. El Cuéntame, el Cuéntame me gusta mucho, aunque lleven 18.000 años, pero no me canso de verla, porque me gustan mucho los actores. Immanuel Arias me encanta, Anaduato también, y los otros personajes también me gustan mucho. Veo Telecinco por la tarde. ¿La de... cuál es? ¿Cuál es Telecinco? Sálvame diario. Ni Carlos, este que están dando ahora, tampoco lo estoy viendo, porque además es que está mal de sonido, no sé qué hace, y por eso no. Pero bueno, yo creo que ya está bien, no veo... y lo que me gusta es mucho leer, o sea, en el momento que veo, me pongo a leer. ¿Qué echéis de menos? Intriga. No sé, no sé los argumentos, los argumentos la verdad es que no son muy estables, no sé. No son muy sólidos, claro. Necesitan una base que las sostenga, no sé. Sí, yo las veo, pero las quito, pues no son como antes. No son como antes. Bueno. ¿El por qué? Porque se han muerto los actores o... No es que haya más cine en España, pero no es comparable con Hollywood. Que si me gustó más, española, es que no la podía decir, voy a decir alguna, en vez de mentir, no veo ninguna. No ves ninguna. Antes seguía de reyes Arturo, esa, una de reyes, a Isabel a Católica. Isabel a Católica. Pero no me gustó. ¿No te gustó? Y ahí vi, creo, cuatro episodios, en mi caso. Que intenten hacer como un poco copias de las extranjeras, ¿no? Yo creo que eso es lo que la fastidian un poco. Que sean ellos los que quieran hacerlo y ya está. Que no intenten hacer como una copia de esta, del otro, de aquello, ¿no? Que tengan otras ideas.